Hola, mi nombre es Doni, soy ukelelista, cantante, y hoy me invitaron a participar en esta grabación acá en la tienda Uke Bacán, una tienda que si te gustan los ukeleles, yo creo que es la mejor. Así que un honor estar acá y voy a tocar unas canciones, ojalá que les guste, unos clásicos de ayer y hoy, un tema mío también, pero voy a partir con este que seguramente la conocen. Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso, me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón, estallaron los vídeos de mi corazón, te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir piedad, chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí, tus amigos se escaparon de vos y a mí me volvió loco tu forma de ser, a mí me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad, son joyas en el barro de la mediocría. Viniste a mí, tomaste de mi copa, me sonreíste así, nadando en tu demencia, no sabía que hacer, te traté de besar, me tiraste un sopapo y te pusiste a llorar, me volvió loco tu forma de ser, a mí me vuelve loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad, son estrellas en la noche de la noche de la mediocría, me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad, son joyas en el barro de la mediocría. bueno , esa canción loco de los auténticos decadentes, un clásico pero pero reversionado a una forma más amigable para el ukelele, más divertida, así que ojalá que le haya gustado y la siguiente canción es una canción original mía, se llama Pixeles, una canción que empecé a escribir como el 2019 más o menos, pero cuando pasó todo el tema de la pandemia, la cuarentena, como que me dio como la inspiración un poco para terminarla, que se trata un poco de esas relaciones que se dan mediante los instrumentos digitales, videollamadas, fotos, whatsapp, lo que sea, yo creo que más de alguna persona ha estado en esa situación y ha deseado que no haya una cámara de intermediario entre ambos, así que espero que les guste, se llama Pixeles. Oh, no, no, no quiero verte en pixeles, quiero tenerte entre mis brazos, corazón, que se rocen nuestras pieles, no, 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 no quiero verte en pixeles, yo quiero esconderme en tu cuello, mi amor, Quiero sentir que rico hueles Si la video llama ayuda Y ver tus fotos me entretiene Pero nada se compara a la posibilidad De tener en mis labios De tener en mis labios La boquita que tu tienes La boquita que tu tienes Es que no aguanto las ganas de atravesar esta pantalla Pa' poderte abrazar aunque sea un ratito Y es que los días son semanas Y mi boca no te halla Al quererte besar Al quererte besar Si la video llama ayuda Y ver tus fotos me entretiene Pero nada se compara a la posibilidad De tener en mis labios Ay, 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 ay De tener en mis labios La boquita que tu tienes Oh, 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 oh La boquita que tu tienes Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, eh, eh, eh Eh, 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 eh muchas gracias ya para terminar esta pequeña sesión es un cover también de una canción muy movida, muy prendida que me gusta mucho de Juan Liguerra que se llama La Vili Rubia así que ojalá que le guste esta versión en Uguilere hoy en medio de una fiebre el otro día por causa de tu amor cristiana que fui a parar a enfermería sin yo tener seguro de cama y me inyectaron suero de colores y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores al ver mi corazón como latía y me tratearon hasta el alma con rayo X cirugía y es que la ciencia no funciona solo tus besos vida mía ay negra mira, búscate un catete inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño que me ha subido la bilirubina me sube la bilirubina cuando te miro y no me miras y no lo quita la pirina es un amor que contamina ay negra mira, búscate un catete inyectame tu amor como insulina ey, yo tengo el rostro de amarillo ey, que me ha subido la bilirubina ay, me sube la bilirubina ay, cuando te miro y no me miras y no lo quita la pirina no, oh, 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 oh es un amor que contamina oye, que me sube la bilirubina a mi, cuando te miro y no me miras y no lo quita la pirina no, oh, oh, oh es un amor que contamina y me inyectaron suero de colores bueno, eso sería todo en esta ocasión de nuevo reitero las gracias para la tienda del músico uque bacán espero que si no la conocen vengan a visitarla tienen de todo lo que necesiten así que, nada un agradecimiento súper grande y espero que les haya gustado y síganme a mí también en las redes sociales como arroba doni-musica así que, eso los dejo invitados ahí a mi cuenta para que sigan viendo más videos también y puedan seguir nada, muchas gracias no te has nada, muchas gracias no te has